La edil de Cambiemos, Marta Guillén, ha compartido esta mañana para volver a tratar el tema de la gestión patrimonial en el municipio. Y es que el pasado domingo se produjo un grave desprendimiento de cascotes de un edificio abandonado en una de las arterias principales de la ciudad que da acceso a la calle Santa Justa. En este sentido la portavoz de la coalición ha manifestado que en patrimonio no se avanza ni se adopta ninguna medida concreta provocando una decadencia lamentable. Guillén ha recordado que la solución a la caída de cascotes no es la colocación de una malla verde en los diferentes edificios. Queríamos volver a hablar desgraciadamente del patrimonio oriolano porque vemos que no se avanza, no hay ninguna medida concreta que resuelva los problemas de nuestro patrimonio y consideramos que desde nuestra posición tenemos que empezar a proponer medidas activas para hacer frente a la situación de decadencia que ya es lamentable. Ayer vimos en los periódicos que se había producido una caída de cascotes aquí mismo en la calle José María Sargez, casi en el cruce con la calle Santa Justa, en pleno centro histórico de nuestra ciudad. ¿Y esto qué significa? Pues que un problema que podemos decir que es estético, que es patrimonial, que es histórico, que es económico, porque se espanta el turismo, va a llegar a ser un problema que pone en peligro incluso la integridad física de las personas. Por ello, desde Cambiemos Orihuela plantean que se desarrolle un plan de rescate del casco histórico, que desarrolle objetivos a largo plazo y a la vez establezca fines concretos, secuenciables y realistas. En Palaberte la concejala debe responder a necesidades sociales y económicas de cada barrio. Es absolutamente imprescindible desarrollar un plan de rescate y de recuperación de nuestro patrimonio. Un plan que esté diseñado a largo plazo, que tenga aspiración, digamos, de desarrollarse en un espacio de tiempo largo, pero que tenga fases concretas, secuenciables, que sean realistas y que se puedan realizar y que nos permitan tener objetivos concretos a corto plazo. En este plan consideramos que deberían contemplarse las necesidades de reactivación del patrimonio, pero también las necesidades económicas y sociales de cada barrio. Además, desde la coalición solicitan el establecimiento de ayudas a la rehabilitación, conservación y recuperación de edificios. Con ello pretenden buscar una mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad. Además, plantean la implantación de ayudas al alquiler y de beneficios fiscales para que los locales del casco histórico recuperen la vida perdida. Todas las fases del plan, según la coalición, deberían ser incorporadas a los presupuestos y deberían haber estado previstas a la hora de solicitar ayudas a otras instituciones, como es el caso de los fondos DUSI. Y es que la concejala ha expuesto argumentos que ya utilizó el Consejo Valenciano de Cultura en un informe de 2008 en el que criticaba la dejadez de la administración local en la conservación del conjunto artístico que es el casco histórico de Orihuela. En el mismo documento solicitaba a la Consellería que realizará actuaciones de control y vigilancia del patrimonio de la ciudad por la mala administración del Ayuntamiento de Orihuela. Guillén ha manifestado en este sentido que, actualmente, seguimos en la misma situación que fue denunciada por este organismo en 2008. Por último y en otro orden de cosas, la Edil ha querido valorar la Junta de Gobierno local de hoy, en la que el equipo de gobierno ha sacado adelante 24 proyectos sin contar con el aval de intervención. Guillén ha manifestado sentir pena de que la única solución para desatascar los asuntos sea que no exista ninguna fiscalización. Hoy ha salido, por lo visto, ha salido en prensa el equipo de gobierno dándose palmaditas en la espalda por poder avanzar en tramitar todos estos expedientes que están paralizados en intervención durante tanto tiempo. La verdad es que qué pena, qué pena que la única solución que se ha propuesto desde el equipo de gobierno para intentar sacar adelante todos estos expedientes es que no haya ninguna fiscalización. Por parte de intervención, sobre todo, cuando existían otras medidas que podían llevarse a cabo, como, por ejemplo, reforzar el área de intervención, que consideramos que es un área esencial para el Ayuntamiento de Orihuela, o como, por ejemplo, mantener un diálogo mucho más fluido con nuestro interventor contra el que se ha abierto una guerra sin precedentes en esta ciudad. Yo creo que la gente de Orihuela se merece más que eso, se merece mucho más que para sacar adelante expedientes. Simplemente tengamos que tirar por el camino del medio y que no haya ningún tipo de control y fiscalización. Gracias. 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 Gracias.